Bienvenidos al encantador mundo de Zoe y Dos. Esta encantadora historia animada sigue las aventuras de una niña de 4 años llamada Zoe y su mejor amigo, Dos, un simpático labradudo el blanco. Juntos se embarcan en un día lleno de diversión en su patio trasero, donde descubren que incluso las criaturas más pequeñas necesitan una mano amiga. La historia comienza con Zoe y Dos preparándose con entusiasmo para su día de juego. Zoe se pone su vestido amarillo favorito y toma algunos elementos esenciales antes de salir con Dos. El patio trasero es su patio de juegos, repleto de césped verde, flores coloridas y árboles altos. Cada rincón esconde un nuevo descubrimiento y Zoe y Dos están ansiosos por explorar. Mientras disfrutan del día soleado, Zoe nota una pequeña araña atrapada en su red entre las flores. Con Dos a su lado, Zoe ayuda con cuidado a la araña a liberar su pata enredada. Este simple acto de bondad nos recuerda a todos que sin importar cuán grande o pequeña sea, cada criatura merece cuidado y compasión. La araña está agradecida y Zoe y Dos se sienten orgullosos de su buena acción. Mientras disfrutan del día soleado, Zoe nota una pequeña araña atrapada en su red entre las flores. Con Dos a su lado, Zoe ayuda con cuidado a la araña a liberar su pata enredada. Este simple acto de bondad nos recuerda a todos que sin importar cuán grande o pequeña sea, cada criatura merece cuidado y compasión. La extraña hace estar agradecida y Zoe y Dos se sienten orgullosos de su buena acción.